En septiembre se celebra el Día de las Bibliotecas Populares, dado que fue el día que se creó la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, donde nos nucleamos todas ellas, y que tiene por objetivo la promoción del libro y la lectura, además de otras actividades socioculturales. Te quería consultar, ¿cómo recibieron justamente hoy esta celebración con las aperturas que se vienen dando y seguramente ya con el regreso de la gente a la biblioteca y un poquito más a la normalidad de cómo trabajaban, ¿no? Y la recibimos muy, muy bien. Tenemos planificadas varias tareas y varios talleres y varias actividades. Mañana, por ejemplo, tenemos la presentación de un libro, de dos libros de Luz Comis, a las 19.30. También mañana, todos los viernes, tenemos otros talleres que se llaman Exploradores y Exploradoras del Bosque Foyguino, proyecto que surgió en articulación con el IPESPA, que es el Instituto de Formación Docente, que está destinado a niños y niñas entre 3 y 5 años. Y venimos articulando también con otras instituciones, por ejemplo, con el INTA, también con la Alcaldía Femenina, donde surgió un proyecto que se llama Valija Tariega, con el objetivo de acercar la lectura, para la recreación y formación de las mujeres que están allí detenidas. Y también empezamos con todo lo que es el proyecto de huertas, que tiene que ver con la Biblioteca Verde, que el sábado vamos a hacer, digamos, la primera actividad del año. Bueno, hicimos otras previamente, pero netamente vinculada a lo que es a trasplante y a la siembra de semillas, a la generación de plantines, y empezar a activar, digamos, toda la movida a partir que vienen los días lindos para trabajar afuera. ¿Cómo se puede enterar la gente a detalle de cada actividad, de cómo inscribirse, cómo participar? Las actividades de la huerta no son con inscripción, se acercan el sábado a partir de las 14 horas en Chubut 1843, que es la ubicación de la Biblioteca, y también se pueden enterar por las redes sociales, que estamos en Instagram o Facebook. Para donar libros se pueden acercar a la biblioteca, estamos recibiendo solamente material de literatura, puede venir de 9 a 16 horas, que lo va a atender Valeria, que es la bibliotecaria, y para ser socios también se tiene que acercar con el DNI en mano, con el domicilio actualizado, si no trae fotocopia la podemos sacar acá y le cobramos 20 pesos por la copia, y pagar la cuota, que son 30 pesos mensuales. ¿Qué días, en qué horario están acá? Lunes a viernes, de 9 de la mañana a 16 de la tarde.